¿Cuál es el personaje de Carlos? 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 para hasta conseguirlo, a veces de manera obsesiva, y en lo que se diferencia, pues que yo la vida real no es tan seguro, como es más que el mismo, que no tengo tanto, que este caso se preocupa menos por lo que pueda pensar la gente de él, y va más a lo que él quiere, sin importar el grupo, sin importar lo que pueda pensar la gente, y yo sé que en ese sentido, a lo mejor siempre que soy un poco más, más precavido, que no pueda pensar la gente, que no debería de ser, por tanto, porque también tengo mucha, mucha suerte de hablar con tu personaje, porque también me está ayudando a mí como persona a explorar otras partes de mí, como Ignacio, como persona. Bueno, lo que me ha pasado bien, lo que me ha pasado bien, claro, que desde el primer día, y cuando me he estado juntando con hacer la lectura, con muchísimo cine, con mi compañero, con el director, de toda una manera, a mí era una dejo, lo que me ha pasado, y lo que me ha pasado, porque se ha pasado muy bien, por nosotros, el personaje, la secuencia, la secuencia, lo que me ha dejado crear, y lo que me ha pasado bien, solo por el ambiente del trabajo, que bueno, es bastante difícil, porque en televisión, sabes, que todo lo que pasó, es la primera vez que hacer, a lo mejor, 10 secuencias por día, y se tiene una hora de encenderla, pero a pesar de todo el estrés que hacía, a lo mejor, faltando 5 secuencias por hacer, y quedando, a lo mejor, una hora, y lo que me ha pasado, aún así, el director, con nosotros, nos tranquilizaba, porque teníamos una historia, y se acababa de ir con la secuencia a otro día, y lo que me fue a encontrar, y se acababa de ir con la locura, y me hace algo de la secuencia a otro día. En el momento de entrenarse, esto va bien, tengo que decir que les estreno una película, que ya se estrenó, hizo muy bien, que se llama Júñez de la Rosa y que, bueno, fue un año genial. Lo que pasa es que no sé cuándo vamos a entrar aquí, imagino que para esta temporada se estrenen ellos en la película y también están incluso en la derecha que también la hija teo. Y bueno, de momento hoy se la película en la serie y en octubre pues se fijan en la clase media. Pero empiezo que sigan estudiando el corazón y es muy bien. Un saludo muy fuerte a mi amigo. Y bueno, ya está aquí en la rueda que seguí cantando en octubre de esta serie y que llegamos en la clase media y que las disfrutéis tampoco mucho. Nos hemos disfrutado muy bien.